Muy buenas a todos, en el día de hoy les traigo un video que va a ser de vital importancia para lo que sigue más adelante en el canal. Hoy les voy a enseñar cómo generar algunos billetines totalmente gratis sin invertir nada para luego poder encarar algunos de los proyectos que vamos a ver dentro del canal. Así que les prometo que va a ser un video entretenido y algo muy pero muy fácil de hacer. Como les decía, hoy vamos a aprender a hacer algo de dinero desde casa, obviamente, para poder luego encarar otros proyectos. Pueden ser diferentes tipos de proyectos, pueden ser algún proyecto que ustedes quieran hacer desde la casa, puede ser algún proyecto de alguna web y ese tipo de cosas. Así que vamos a conocer todos los detalles de Libri, que es una plataforma de contenido que nos va a estar pagando por subir contenido. Vamos a ver cómo vamos a hacer el paso a paso, vamos a conocer un poquito la plataforma y luego vamos a conocer cómo retirar ese dinero. Como les comentaba, Libri o LBRI, como ustedes quieran, es una plataforma de contenidos. Ellos promueven la libertad de contenidos. En su presentación nos dicen, es hora de recuperar el control de YouTube y Amazon. Dicen los mejores creadores, los usuarios que se respetan a sí mismos, los que se preocupan por la privacidad, los fanáticos de las computadoras, los amantes de la libertad, los locos adorables y los lectores de pequeños textos grises en todas partes eligen Libri. Porque es abierto, justo y gratuito. Bueno, esta plataforma la podemos utilizar tanto de modo navegador como podemos descargar su aplicación para nuestro entorno, o sea, para nuestro escritorio. Conociendo un poco más de Libri, dice, Libri es un mercado digital seguro, abierto y administrado por la comunidad. Disfrute del contenido más reciente de sus creadores favoritos, como usuario, no como producto. Bueno, acá tenemos un pequeño video introductorio, dice, disponible en escritorio, móvil y su navegador. Si nosotros queremos aportar alguna idea a Library, ponemos acá, entramos a su web y podemos aportar alguna idea. También podemos unirnos a la lista de Library.org porque es un código totalmente abierto y disponible. O sea, lo pueden entrar en Discord, en Twitter, en Reddit, Facebook, Telegram, en un montón de lugares van a encontrar información sobre Library. Bueno, yo la página la tenía en español, ustedes cuando ingresen les va a aparecer en inglés. Vamos a conocer un poquito más de esta criptomoneda. Bueno, entonces, Library se basa en un sistema de compartir contenido y nos recompensan con unos créditos. Créditos que después nosotros los vamos a cambiar. Acá tenemos en los blockchain que está disponible. No se preocupen si no entienden de qué estoy hablando. Ya les voy a explicar paso a paso qué es lo que debemos hacer. Esta es una moneda que llegó a valer casi un dólar, un poco más de un dólar. A ver, en su ATH, sí, miren. Acá llegó a valer un dólar con 23. La verdad que está muy, pero muy lejos de su máximo histórico. Pero bueno, como el día de hoy todas las criptomonedas bajaron, Library no fue la excepción. Así que este es el token de la plataforma. Vamos a conocer de qué forma nosotros podemos generar dinero para luego utilizarlo en algún proyecto personal. Podríamos abrir Libri desde aquí, acá en el modo navegador. Van a ver que nos abre un panel bastante parecido a YouTube. Donde nosotros tenemos videos para ver y nos vamos a recibir recompensas por ver esos videos. Obviamente nosotros vamos a aprender a ser creadores de contenido. No vamos a aprender a ser usuarios en este caso. Tenemos aquí para iniciar sesión y registrarnos. Obviamente es mejor tener la aplicación. Ven que acá dice solamente recolecta información, se lo usa la misma. Quieres controlar sobre este tema, obtener la aplicación. Nosotros tendríamos que obtener la aplicación. Sería lo óptimo. Podemos ver que está disponible para Windows, Macintosh, Linux, Android e iOS. O sea, está para todas las plataformas que podamos requerir. En este caso yo ya tengo cuenta. Ya tengo descargada la app. Pero vamos a ver el proceso de registro. Bastante sencillo. Correo electrónico, contraseña y listo. Ya estamos creando nuestra cuenta. Recuerden que esta cuenta es también nuestra wallet. Por lo tanto, para poder recibir los pagos y todo ese tipo de cosas, debemos tener una cuenta creada. Después vamos a aprender a sacar esos librerys a un exchange y después venderlos, obviamente, si queremos, por Bitcoin, por Ethereum, por lo que queramos. Para poder transformarlo en dinero para montar algún tipo de proyecto. Bueno, en este caso, esta es mi cuenta de library. Ven que tengo publicaciones, canales, análisis de creadores, recompensas, invitaciones, cerrar sesión de mi cuenta. Vamos a ver. Yo tengo un saldo de 925 library. Yo podría comprar más, podría recibir más o podría enviar. Acá tenemos, bueno, nos dice de la copia de seguridad de library, cuántos LBC estoy ganando en recompensas y propinas por publicar contenido. Eso es lo que vamos a aprender ahora, por publicar contenido. Bueno, acá están viendo las propinas que voy recibiendo por mis videos. Después vamos a aprender a desbloquear. Vamos a aprender bien a fondo la plataforma. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Bueno, una vez que nos creamos la cuenta, vamos a ir acá y vamos a canales. Bueno, como pueden ver, yo, este es un canal que tenía que YouTube me bajó. Todavía tengo los videos acá. Queda transferencia y progreso porque justo cuando me estaba pasando a library, no sé si fue casualidad o qué, me tumbaron la cuenta de YouTube. Tengo acá el canal nuevo que estoy subiendo. Tengo muchos menos videos que en YouTube. Acá hay 10 publicaciones. En YouTube creo que estamos por 18 o 19 videos. Ya me voy a poner a tono con los videos acá. Y la idea de ustedes es crear un nuevo canal. Vamos a crear acá un nuevo canal. Elegimos el canal que queremos hacer. Por ejemplo, qué sé yo, pongamos... Obviamente si tenemos un canal en inglés, el público va a ser mayor porque hay más usuarios en el mundo de inglés. Y total, no necesitamos hablar el idioma para poder crearlo. Ponemos... Ponemos... Funny videos, qué sé yo. O sea, un video gracioso. Título... Funny videos. ¿Por qué funny videos? ¿Por qué tiene que ser un canal enero gracioso? Porque en total no vamos a generar el contenido. El contenido lo vamos a traer, sí, de YouTube, pero no lo vamos a generar. Creamos una foto de usuario. Creamos una foto de portada. Esto es bastante intuitivo. Ponemos la descripción del canal. Y una vez que está todo listo, ponemos enviar. Acá ponemos nuestra etiqueta. Si quieren, buscan etiquetas en inglés. Obviamente relacionados con videos divertidos, con ese tipo de cosas. Y las van subiendo. ¿Qué va a suceder? Bien, nosotros tenemos unas determinadas recompensas dentro de la plataforma. Vamos a ver acá al apartado de recompensas. Primero, nos van a dar recompensas. Bueno, justo me falta uno ahí. Vamos a hacer esto. Miren, vengo acá. Vamos a ver un video de... Este, que no comparto nada porque he cobrado hace poquito un pago de Coinpot. Bueno, estamos viendo este video. Y ven que ahí se nos acreditaron 0,5 library. Esas son las recompensas. Una de las recompensas que nosotros podemos aceptar. Ven que acá tenemos las recompensas diarias. Que nos dicen entre 0,5 y 50. Bueno, yo ya acepté la recompensa del día de hoy. Y me dice que dentro de 23 horas voy a poder ver otro videíto. Y voy a recibir esa recompensa. Ahí tenemos un modo de ganar. Otra forma de ganar. Bueno, dice casual Libreira. O sea, soy un Libreira casual. Mire 30 videos. Estoy en nivel 3. Y me dice que si yo llego a este nivel, voy a obtener 3 LBC. Como yo ya llegué, vamos a poner obtener los 3 LBC. Ah, bueno, me está diciendo... Perdón, 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 perdón. Me dice que para requerir, para... Me faltan... Eh, you have 30. Necesito 50. Leí mal yo. O sea, cuando yo llegue a 50 videos vistos, voy a poner obtener estos BLS. Estos LBC, perdón. Cuando yo tenga esos 50 videos, que como pueden ver, lo pueden poner en segundo plano, pueden ir viendo, vamos a recibir esa recompensa. Después tenemos acá otro por creadores. Si ustedes hacen un canal que sea popular, que sea de videos de diversión, por ahí, estas las van a poder reclamar más rápido. Miren, cuando llegamos a 100 seguidores verificados, vamos a obtener 50 LBC. Acá, bueno, cuando seguimos a 10 creadores de level 3, nosotros seguimos a 5. También vamos a obtener la recompensa esta. Esto, bueno, ya es si somos unas estrellas o algo de eso. Y acá hay algo muy importante. Bueno, ustedes van a crear su canal. Van a tener su canal de LBC. Y a su vez pueden generar invitando personas. ¿Por qué está bueno esto? Porque lo único que tenemos que hacer es invitar a alguien a que nos dé una mano, que vea nuestro canal y nos está ayudando a fondear nuestro próximo proyecto. Recuerden que esto va a ser un fondeo totalmente gratuito. No vamos a necesitar de inversión. Obviamente el tiempo es una inversión. Pero vamos a poder fondear nuestros proyectos. Entonces tenemos el apartado de invitaciones. Donde copiamos acá nuestra invitación, el link de invitación. Invitamos a otras personas a formar parte de la plataforma. Ahora vamos así a ver la estrategia que vamos a utilizar para poder generar dinero. Lo primero que necesitamos obviamente es YouTube. Y vamos a buscar contenido para subir a nuestro canal. Esto no está penalizado en Library para nada. Así que vamos a buscar el contenido. Ponemos funny videos. Y una vez que tenemos nuestro buscador acá con funny videos, no podemos bajar cualquier video. O sí podemos hacerlo. No vamos a tener problema de copyright con Library. Pero lo ideal sería que filtremos acá los videos. Y donde nos dice características elegimos Creative Commons. ¿Qué significa esto? Son videos que el usuario, el que lo hizo, nos permite reutilizar. ¿Por qué? Porque tiene esta característica de Creative Commons. Donde el contenido que hace está totalmente abierto. Bueno, vamos a abrir por ejemplo este video. Yo ahora tengo todo en silencio. Es un video con aparentemente momentos graciosos. Momentos graciosos. Diferentes videitos. Y lo que hay que hacer es utilizar otro programa que vamos a ver ahora. Que este programa se llama A2B Catcher. El A2B Catcher lo podemos buscar en Google. Entramos al sitio oficial. A2B Catcher. A2B.me.es. Y descargamos ahora. Bueno, tengan un poco de cuidado cuando instalan A2B Catcher. Porque generalmente nos ofrece otros navegadores. Otro tipo de cosas para instalar. Presten mucha atención al momento de instalar. Una vez que lo tenemos instalado. Se va a ver algo así. Nuestro panel usuario. Si no saben cómo trabajar el A2B Catcher. Los invito a que busquen algún tutorial en YouTube. Bueno, aprovechando que salió una actualización a la que yo tenía de A2B Catcher. Vamos a hacer el proceso de instalación. Así les queda bien claro también. Vemos la primera pantalla. Acá nos dice siguiente. Acuerdo de licencia. Este es el acuerdo de licencia de A2B Catcher. Podemos aceptar. Acá nos está ofreciendo, lo que yo le decía, productos adicionales. En este caso nos está ofreciendo el McAfee WebAdvisor. Yo le pongo ignorar. Porque no me interesa ese producto. Y ahí está completando el proceso de instalación. O sea, el instalador es online. Nos baja simplemente un archivito. Y después hace la instalación vía web. O sea que esto va a depender siempre de su velocidad de internet. Ahí está terminando ya el proceso de instalación de nuestro A2B Catcher. Vamos a esperar unos momentillos más. No me voy a poner a cantar porque van a salir todos corriendo. Bueno, ahora sí terminó la instalación. Le damos clic a finalizar. Y acá, bueno, nos abrió. La instalación ha terminado. Gracias por instalar A2B Catcher. Lo vamos a decir así como se escribe. No vamos a andar con pronunciación en inglés. Cerramos entonces. Thank you for downloading. Cerramos, cerramos. Y una vez que lo tenemos descargado vamos a proceder a abrir la aplicación. Bueno, este es más o menos el entorno de A2B Catcher. Bastante sencillo. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir al video que nos gustó. Copiamos la dirección. Pegamos la URL del video. Y elegimos como queremos descargar ese video. Obviamente siempre le recomiendo MP4 en 1080 en lo posible. Entonces esto descargamos un video de bastante buena calidad. Interesante. Porque va a ser un video de acuerdo a la cantidad de tiempo que dure el video. Va a ser un video pesado. Relativamente pesado o no. Entonces descargamos el archivo. Y ahí está descargando nuestro archivo. Ven que descarga rapidísimo. Pónganle que era un archivito chiquitito. O sea, eran dos minutos solamente. Si ustedes tienen más tiempo de video. Obviamente va a tardar más. Lo primero que hace es descargarlo. Y una vez que lo descarga le hace el proceso de codificación. De encoding. Donde transforma el archivo este de YouTube. En lo que le pedimos nosotros. En este caso un MP4 de 1080. Así que bueno, vamos a esperar que termine el proceso. Y vamos a continuar con el video. Finalizado el proceso. Bueno, voy a abrir acá la carpeta contenedora. En este caso era mi escritorio. Vean, tengo un lío bastante importante. Y abrimos el video. Bueno, acá como pueden ver. El video lo estoy abriendo en VLC. Es el reproductor que yo uso por default. Bueno, tenemos el video. Tampoco es el gran video de diversión. Pero bueno, es para que ustedes vayan viendo. Como subir este contenido. A quien no le ha pasado la patada a los muebles. Entonces cerramos acá. Ya tenemos nuestro primer video. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a ir a nuestra plataforma. Y vamos a poner acá. Publicar un archivo o crear un canal. Entonces ponemos publicar. Escoger un archivo. Seleccionamos el archivo. En este caso lo teníamos guardado en el escritorio. Y bueno, acá ponemos un título. Video de prueba le vamos a poner. Una descripción. Video divertidísimo. Recuerden que si ustedes van a hacer un canal en inglés. Todas estas cosas las tienen que escribir en inglés. Yo simplemente les doy un par de ideas. Como pueden hacer. Como pueden hacer videos graciosos. Pueden hacer videos de fútbol. Pueden hacer videos de lo que se le ocurra. Pueden buscar contenido de YouTube y replicarlo en la plataforma de Library. Parte de subir miniaturas. Interesante. La miniatura es lo que más llama la atención. Es lo primero que vemos en un video. Vemos el título. Y luego vemos la miniatura. Vamos a aprender cómo crear una miniatura rápida para nuestro video de Library. En este caso vamos a utilizar otra herramienta gratuita. Yo personalmente utilizo Photoshop. Pero vamos a utilizar una herramienta gratuita. Porque la idea es que no gasten un peso en esto. Como saben Photoshop es un programa de pago. No a la piratería. Así que vamos a ver cómo funciona Canva. Podríamos registrarnos con nuestra cuenta de Google. En este caso yo voy a iniciar sesión con mi cuenta de Google. Y listo. Una vez que estamos dentro de la plataforma de Canva. Van a ver que podemos hacer un montón de cosas. Acá podemos hacer desde nuestro logo para el canal. Este que creamos en Library. Como la portada. Como el icono de miniatura. El que va acá. El chiquitito. Podemos hacer todo acá. Pero lo que nos interesa a nosotros. Es la miniatura de YouTube. Entonces ponemos YouTube ahí. Y ponemos miniatura de YouTube. Van a ver que simple que es hacer. Esto la verdad que son dos o tres pasos. Ven por ejemplo. Esta. Cómo edito mis fotos acá. Vamos a hacer un ejemplo rapidísimo. Podríamos. Vamos a dejar esta. Ponemos. Videos. Graciosos. Recuerden que era en inglés. Pero bueno. Suponganse. Videos graciosos. Para compartir. ¿Está? Ponemos. Top. Videos. Esto es algo sencillo. Ustedes pueden utilizar. Todas las herramientas que tiene acá. Canva disponible. Pueden agregar. En este caso. Los chicos caminando ahí. No tiene nada que ver el diseño. Que estamos haciendo con el canal. Pero es para explicarles rápidamente. Cómo funciona Canva. Pueden agregar fotos. Hay fotos gratuitas. Obviamente. Hay muchas fotos de pago. En este caso. Yo podría cambiar el fondo. Ahí. Pido eso para compartir. No tiene nada que ver. Una foto con lo que estamos haciendo. Pero no importa. Como ya saben. Esto es todo absolutamente de muestra. Podemos agregar texto. Podemos agregar elementos. Ya. Como dejen volar su imaginación. Dentro de Canvas. Queda totalmente en ustedes. Las posibilidades en Canvas son infinitas. Hay un montón de cosas para hacer. Dentro de Canvas. Esta. Recuerden que es una de las formas que tenemos. Para generar nuestros primeros dólares. Para poder tener ese fondeo. Creado digamos propiamente por nosotros. Desde internet. Para poder realizar algún otro proyecto. Entonces. Una vez que tenemos todo. Nuestro miniatura perfecta. Le ponemos descargar. Descargamos obviamente en PNG. Es mucho mejor. Descargar. Preparando nuestro diseño. Acá nos ofrece obviamente Canvas Pro. Yo no lo quiero. Ahí ya está nuestra descarga. Nos pone por default su nombre. Un nombre ahí. Videos graciosos para compartir. Listo. Ya tenemos nuestra miniatura. Entonces ahora vamos acá a subir la miniatura. Seleccionamos el archivo. Ven que es todo bastante fácil. Vamos a ver donde me puso Canvas. La descarga. Me puso directamente en descarga. Entonces le damos acá a abrir. Subimos. Y listo. Ya tenemos nuestro video seleccionado. Nuestro título. Nuestra descripción. Importante. Etiquetas. Funny. Comedy. No se me acuerdo. Se escribe con medias. Perdón. Diversión. Bueno. Lo que ustedes quieran. Imagínense. Ahí todas las categorías que quieran. Pueden poner hasta 5 categorías. En este caso van a poner arte también. Me lo recomienda ahí. Acá es muy importante. Acá ustedes tienen sus canales. Pueden elegir en qué canal quieren subirlo. Bueno. Yo tengo dinero por internet que estoy subiendo. Escuela Cripto. Que es mi otro canal. Que es el que me tumbaron. El blog de Jorge fue un intento de canal. Y Escuela Cripto de vuelta. Acá no sé por qué me duplicó. Ahí dos veces el canal. Bueno. Ustedes elegirían su canal ahí. Trata de no reírte. Blah. Depósito. Esto siempre dejo en uno. Y acá es muy importante. Ustedes le pueden poner un precio a sus videos. O pueden dar el archivo gratis. El precio es un library. O sea. No es caro. Pueden a partir de un library. ¿Qué pasa? Si ustedes generan una comunidad. Que tienen muchos videos. Muchos videos interesantes. Pueden ponerle un precio. En este caso. Si no quieren. No le ponen el precio. Bueno. Este sería nuestro video en inglés. Licencia opcional. Creative Commons Attribution 4.0 Internacional. Yo le pongo eso siempre. Para que la gente pueda. Si quiere. Buscar mis videos. Y compartirlos. Yo no tengo ningún problema. Que utilicen mis videos. Le damos clic a publicar. Y listo. Ya tenemos nuestros videos publicados. En el canal. Y bien amigos. Hasta acá llegamos al día de hoy. No me gusta hacer videos muy largos. Este se me alargó un poquito. Esta fue la primera parte del library. Vimos como empezar a generar estos dólares. Para poder utilizarlos como inversión. En otro tipo de proyectos. En este caso. Ustedes veían que yo tenía unos 900 y pico el library. Ya son 926 dólares. Si ustedes en este caso. Yo soy de Argentina. Vamos a ver el. Uno de los productos que tiene. Una de las. Perdón. Una de las herramientas que tiene CoinMarketCap. Es un conversor de divisas. Yo voy a elegir acá. Library. Los créditos LBC. Y decíamos que teníamos 926. 926. En este caso. Yo tengo generado unos 30 dólares. Estos 30 dólares son al dólar oficial. Siempre. Perdón. Al dólar paralelo en Argentina. Supongamos que es 132 en estos días. Entonces tengo 29.62 por 132. Y ya tengo unos 3.900 pesos. Para encarar algún proyectito. Que les pueda llegar a mostrar más adelante. También esos 30 dólares son suficientes. Ya para comprar un hosting. Para poder hacer un sitio web. Para poder hacer un blog. Pero son todas cosas que vamos a ver más adelante. En el próximo video del library. También les voy a enseñar. Cómo sacarnos de arriba nuestros libraries. Cómo vender nuestros libraries. Y así poder generar. O sea. Poder tener nuestro dinero líquido. El dinero este que generamos. Por haber creado nuestro canal. Por haber compartido contenido. El dinero. Para poder encarar otros proyectos. Bien. Ahora sí. Llegamos al final del video. Los invito a pasar por el sitio web. Los invito a darle like al video. A suscribirse al canal. A activar la campanita. Para saber cómo continuamos con la plataforma del library. Cómo vamos a poder sacar ese saldo de nuestra plataforma. Cómo lo vamos a poder vender. Cómo vamos a poder generar más dinero. Con diferentes formas por internet. Y obviamente porque van a ayudar al crecimiento del canal. Los invito a unirse al library entonces. Con el link que les dejo en la descripción del video. Espero que les haya gustado el video de hoy. Espero que se haya entendido. Si no se entendió. Como siempre me pueden preguntar por cualquiera de las redes sociales. O me pueden dejar su comentario en el cajoncito de los comentarios debajo. Así que esto fue todo por hoy. Se despide su amigo Jorge. Esto fue Dinero por Internet.